¡Hola, babes! ¿Cómo están? Laura Caro aquí, listísima para el día número 6 del Maratón 30. El día de hoy, la canción que voy a interpretar para ustedes con todo mi amor, es una canción que me encanta, de una de mis cantantes favoritas. Ella es Edith Piaf y la canción se llama La Vie en Rose. Espero que les guste. ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues esa es mi versión de la canción La Vian Rose, espero que les haya gustado Les mando muchísimos besos y si les gustó la canción les invito a que le den like al video, que lo compartan Y que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, prendanle la campanita para que reciban las notificaciones De las actualizaciones diarias que estoy haciendo de los videos También los invito a que me visiten en mis redes sociales, están en la descripción Muchísimas gracias por tanto amor, por tanto cariño, les mando besitos, los amo